Muy buenas, estamos en un nuevo video para este canal, bueno, hoy vamos a hacer un gameplay de mi, bueno, este modo lo dejaba abandonado por algunos temas que no, bueno, porque estaba ocupado, tenía que hacer unas cosas, en fin, muchos temas, y bueno, este es, ya saben, ya con el de haber, con el, ver la miniatura, el título, ya saben que es Project Shadow, si, el mod que lo dejé abandonado por temas de tiempo, vamos a hacer un mini gameplay, bueno, este tiene un error en el nuevo mode, que hace que el juego se crashea cuando derrotas a Link, no sé si pasa en mi PC nada más, pero luego, pero, pero voy a decir que este, tal vez se portea Remix, tal vez, pero no sé, bueno, vamos a presentarlo, bueno, aquí ya tenemos la selección y vemos que ya tenemos el icono de Shadow, vamos a ver cómo, bueno, este tiene un nuevo modelo, que le hice, y vamos a ver cómo se ve, así se ve, sí, es el modelo de Super Sonic, pero re textilizado y con nuevos zapatos, el de Remix, bueno, cabe mencionar que este modelo, no, me lo dio, bueno, se lo dio un amigo, el Smashfather, el creador de Remix, se lo dio un amigo, como Parchi, algo así, y simplemente mi amigo me lo dio y ya, bueno, las texturas no fueron creadas por mí, bueno, fueron creadas por Jadrat, le doy crédito a hacer por crear las texturas, y bueno, vamos a hacer unas peleitas randoms, así, para dibujar un poco de la vida, bueno, como veo que el modo 1P se crashea, voy a hacer luego que los personajes ya estén desbloqueados, porque eso se puede activar, y bueno, vamos a hacer unas peleitas para ver cómo se mueve este de Shadow, bueno, vamos a ver, una pelea contra Jossi, y, vamos a ver, vamos a ver, vamos, perdonen el lag, que mis peces están dando un modo de gobierno, a ver, esta cosa es que está, está más lenta que la verga, o sea, bueno, ya, bueno, como ven, como ven, esta cosa tiene animación exclusión, que bueno, son calcadas de Remix, algunas las calcó de otros personajes, aunque algunas las, aunque cabe mencionar que algunas animaciones las tomé de mods de Brawl, si pude calcar algunas animaciones de mods de Brawl, bueno, le doy créditos al equipo de Legacy, de Legacy y Pemex por hacer las animaciones, algunas animaciones de Shadow que termine calcando, no quiero ver ningún problema, simplemente quería unas animaciones que le termine calcando, aunque las arreglé un poco, porque las animaciones calcadas sin arreglar se ven muy bugueadas, pero igual le doy créditos al team de Legacy, de Brawl, y al team de Pemex Remix, ¡A ver, toma eso! ¡Ayúdame! ¡Ay, verga, verga! ¡No, me mando a la verga! ¡Aguante, Shadow! ¡Ay, verga! ¡Ay! 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 Oh ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué es eso? No, no, la verga El árbol de la mediatura no lo hice yo Lo hizo un amigo llamado Clever Chimbal Le doy créditos a él Y bueno, ah, mierga Me está así, me voy a valer madre, me voy a perder Ven, me están huyando Me están papeando, ayuda a causas Me están papeando, pipipi Toma, toma Tiro, papel primero Ay, me está papeando Oh, no, 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 no No, 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 no me está asesino Inserte molle de pensativo Disfruta tu historia, cabrón, pero te voy a descuartizar luego Vale, hagamos otra pelea, hagamos otra pelea Esto se pone en serio Vale, hagamos una emoción Verga, me están haciendo... Meen Es que estoy jugando en mando, bro Y no estoy tan acostumbrado en mando a jugar Smash en el Master 64 Ah, pero con otros Smash sí soy bueno Toma eso Una bomba No, oh, ya se me pega Toma, uff Momento de Ecuador Me gusta Víjito No está más Tampor de Ecuador Tampor de Ecuador Tampor de Ecuador No está tan limpio Criada multinuclear, bro ¡Venga! 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 Dime una bomba Vamos a soltar una, una motisinsana ¡Acámonos motisinsana, bro! A ver le pusieron una animación de victoria bien chida Aunque doy Eso, bueno, le voy a decir Obviamente doy créditos a los creadores Doy crédito a los que hicieron las animaciones base Las animaciones de los mods de Brawl No quiero ningún problema con ellos Que quede claro Vamos a ver como son Vamos a hacer esta pelea y ya Y vamos a Bueno, a dar una creación Ay, verga Esto casi está potente ¡No, me metí yo! Así va, ahora el poder es mío Ni siquiera te escucho Cajada de motis insana Guasá, guasá Los botes ¿Qué es esto? Quiero la espada Link, hombre ¡Ah, tiene las espadas! Ay, verga Un machetazo le di ¡Eso es mío! ¡Qué es mío, qué es mío! Si te lo comes eres gay No, mentira Un machetazo le di Lo corté en dos ¡Eso es mío! ¡Uf! Este está chido ¡Tracias por todas! A ver que sale Me voy a morir Pero da igual Va a salir una vista real Si luce chido Y eso que la lectura la hice un amigo Ya lo dije Aunque no tiene especiales Pero igual está bueno jugarlo Ay verga No, uff Me mató Que choso Verga No, uff No, uff No, uff No, uff No, uff No, uff Se cayó Tienes que estar poniéndome Tienes que estar Jodidamente rompidome las pelotas Bueno, vamos a hacer Bueno Parece que no lo sé O sea Bueno, vamos a hacer el fin de este gameplay pequeño del mod Bueno La creación Estuve muy ocupado trabajando en PX Bueno Por cosas como Lakers Estaba haciendo unas cosas No sé Y bueno No No podré hacer muchos mods Debido a que estoy trabajando en PX Como Literalmente soy el único animador Y soy el único que parte de las cosas en MASH Bueno El 64 Y bueno No tengo tiempo para hacer mods Así que no tengo Para aceptar recuerdos de las personas Para los mods Aunque estoy Casi todo el día trabajando Y créanme que Estuve como a las 5 de la mañana Terminando a Shadow Si Estuve como a las 5 de la mañana Terminando a Shadow Como ven Bueno Hice este Shadow En solo Como 3 días Si suenan tremendo speedrun Bueno Se puede En menor Pero Usé todo mi tiempo Para hacer este Shadow Tuve que hacer las animaciones Aunque no está tan completo No tiene ni clips de voz O sea Solo tiene un clip de narrador Una pantalla Que me sirve Porque No se puede acceder al modo aventura Pero bueno Disfruten del mod Como quieran O sea Bueno Espero que les haya gustado este video Dejen su like Para más pendejas Como las mías Y bueno Hasta la otra Chao